Pichinche Universal, generando noticias. En línea telefónica, Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral. Muchísimas gracias, señor Arciniega, por recibir nuestra llamada telefónica para hablar acerca de las reformas laborales que prepara el Ejecutivo, y luego serían enviadas a la Asamblea Nacional para que den el trámite respectivo. Señor Arciniega, bienvenido, muy buenas tardes. Tenemos conocimiento que el Consejo Nacional de Trabajo logró acuerdos en cinco temas de reformas laborales con algunos gremios de trabajadores, entre ellos el Frente Unitario, la Central Unitaria, y la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Entre los acuerdos alcanzados por estas dos partes se menciona, por ejemplo, que los trabajadores podrán recibir, o más bien dicho, se reforma el pago de las jubilaciones patronales. Ahora ya no será como dicta el actual código de trabajo, sino que habrá un fondo mediante el cual los trabajadores recibirán luego de veinticinco años de trabajar en una misma entidad. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen, señor Arciniega, acerca de estas reformas laborales? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Mire, nosotros hemos señalado claramente que un tema tan sensible como es el del trabajo, que no solamente atañe a la relación laboral entre el trabajador y el empleador, sino a la familia. Recuerde que el derecho al trabajo se rige por el derecho social, y por lo tanto, no solamente va en términos de que la legislación proteja al trabajador, sino el entorno social, es decir, a la familia. En esa perspectiva, nosotros hemos señalado la necesidad de establecer mesas de diálogo que vayan encaminadas, primero, a respetar la norma constitucional, que refiere en particular que toda reforma en materia laboral tiene que ser de carácter progresiva, y está prohibida la regresividad de derechos. Y para ello es imprescindible, primero, para viabilizar el diálogo, que el gobierno debe abstenerse de enviar a la Asamblea el proyecto de ley, y entrar en este tema de los diálogos partiendo de las necesidades que se tengan para tratarlo. Ahora, cuando usted refiere sobre el tema de la jubilación patronal, en el año 2001, es decir, hace 18 años, ya nosotros habíamos conversado con el sector empresarial, a efecto de que la jubilación patronal se pudiera redimensionar, para que los trabajadores tengan derecho y alcancen el objetivo de la jubilación. Y para ello, decíamos, efectivamente, debería establecerse un mecanismo de aporte del empleador y también voluntario del trabajador si quisiera hacerse ese aporte. En perspectiva de qué? De que el trabajador, al final de la jornada laboral, digo, a partir de los 25 años o más, pudiera acogerse a la jubilación y tener este derecho. Habíamos avanzado ya sobre temas importantes, sobre esta propuesta, estoy hablando del 2001, que lamentablemente no logró prosperar por la asistencia de momento, de ese momento, de uno de los asesores de las cámaras de la producción. Y se truncó. Pero la propuesta que están planteando ahora mismo el sector empresarial que lo ha recogido el gobierno, es atentatoria a los derechos de los trabajadores, atentatoria a la constitución, si por ello se permite que el aporte del sector empleador será únicamente del dos por ciento. Simplemente pongámoslo así, si usted hace un cálculo de 25 años en función del salario que tenga, supongamos del mínimo, el salario básico, la legislación establece que la pensión no podrá ser inferior al 50 por ciento del salario básico, esto representa más menos 197 dólares, y en función de los años podría ser mucho más que eso. Y cuando plantean ellos el dos por ciento, si usted pone el salario de cuatrocientos dólares, lo que tendría es entonces ocho dólares mensuales de aporte de, para la jubilación. Si hacemos un cálculo en los años, en los veinticinco años, ¿no? Estaríamos hablando de un aporte de alrededor, qué sé yo, más menos de tres mil ochocientos, cuatro mil dólares. Mientras que la pensión establecida de acuerdo con la norma actual serían ciento noventa y siete dólares, pues evidentemente la diferencia es enorme. Abismal, claro. Claro, lo que implica entonces una pérdida del derecho que tenemos en la legislación actual al establecer una legislación distinta a los que tenemos. Hoy se puede decir es un derecho adquirido que está en la ley y lo otro es que se va a establecer una ley distinta para una misma actividad que también contaría la norma constitucional. Entonces, para llegar a un acuerdo con el sector empleador, por ejemplo, sobre esta materia, primero tienen que hacerse los cálculos matemáticos actuariales que le den entonces en perspectiva una pensión con que le permita vivir con dignidad a ese trabajador que se acoja la jubilación y no mirarlo como una especie de limosna porque ciento noventa y siete nunca será menor a ocho dólares. Entonces, esas son las diferencias que hay que analizarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económica también, y por supuesto desde el punto de vista de derechos, porque la constitución no admite desigualdad, porque ante la ley todos somos iguales. Señor Erciñega, permítame, sin embargo de de esto, el gobierno nacional, el presidente de la república, ayer se reunió con los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores y acordaron algunos temas, entre ellos, la conformación de tres mesas de trabajo, usted hablaba de la necesidad, justamente, de la conformación de esas mesas de trabajo, pero ya están coordinadas con el Frente Unitario de Trabajadores, sin embargo, ustedes no van a participar de esas mesas de trabajo, y al parecer, en esas mesas de trabajo, se van a insistir en algunos de los puntos que ya acordaron con el gobierno nacional, entre ellos, la ratificación de la eliminación del treinta y cinco por ciento de recargo en los contratos eventuales, la modificación en la red, en la distribución de la jornada de cuarenta horas semanales, entre otros. ¿Qué van a hacer entonces ustedes cuando, si se da el caso, lleguen a un acuerdo el gobierno y los representantes del Frente Unitario de Trabajadores en estas mesas de trabajo? ¿Ustedes insistirán en participar de ellas? Mire, en las condiciones que usted refiere y que habrían, habrían, digo, llegado a un acuerdo, nosotros no quisiéramos participar de aquello, porque significaría que con nuestra presencia estaríamos simplemente siendo anuentes al requerimiento del sector empresarial. Cuando usted habla, por ejemplo, de que se eliminaría el treinta y cinco por ciento de recargo para los contratos eventuales, ocasionales, o de temporada. Eso significa aceptar una propuesta que implica transgredir la constitución porque estaríamos con actitud regresiva, es decir, eliminando derechos de los trabajadores. Si, por ejemplo, se plantea que se incremente la jornada laboral a doce horas, y si eso acuerda el FUD, la CUD y todos los atláteres que tiene el gobierno nacional en este, en esta materia, pues, yo no quiero estar, y nosotros como parlamento no podríamos estar ahí para estar haciendo anuencia a esta pretensión del sector empresarial. Yo había hecho referencia, por ejemplo, que la intención del sector empresarial es eliminar las horas suplementarias, es decir, a las que se elaboran más de ocho horas de la jornada normal, y en unos casos horas extraordinarias que tienen en el un caso cincuenta por ciento de recargo, y en el otro caso el cien por ciento de recargo por hora extraordinaria. Si la legislación actual establece claramente la forma en la que tiene que cancelarse esas horas excedentes, mal podría aceptarse entonces una eliminación de esas horas y establecer una jornada laboral extendida de doce horas, con el agravante de que mientras mayor exposición tiene el trabajador a sus actividades, entendamos que el trabajador es un ser humano, que tiene límites en cuanto también a la participación en la actividad laboral. Seguridad laboral es eso. Exactamente, y esta extensión de la jornada no solamente provocaría enfermedades profesionales por mayor exposición, sino riesgos y accidentes de trabajo, que en muchos casos pueden provocar lesiones, y a la par hasta la muerte de los trabajadores. Si eso se pretende hacer, con acuerdo entre la CUD o el FUT, nosotros no queremos estar, no vamos a estar. Si se pretende extenderle a seis días y medio la jornada laboral, cuando la Constitución habla que el descanso será obligatorio cuarenta y ocho horas y se establecen jornadas de seis horas, hasta el día sábado, y todavía les quedaríamos debiendo cuatro horas para trabajar el domingo o el sábado diez horas, nosotros no queremos estar entonces en este tipo de reuniones, porque es, como digo, transgredir la Constitución y el derecho a tener el compartimiento con la familia. Pero entonces, señor, sí, exactamente, ¿qué van a hacer? Sí, ¿qué van a hacer? Porque, ¿cómo van ustedes a tratar de que los planteamientos de ustedes sean acogidos, escuchados, por lo menos por el Ejecutivo? Mire, nosotros tenemos las instancias nacionales como corresponde, y además de nuestros derechos, demandar la inconstitucionalidad, que a todas luces, esta propuesta que están mostrando de parte del gobierno nacional, y peor aún, si es que el caso fuere aceptada por el FUT, o la CUT, en la CUT, podría, digo, hasta justificar, porque son alfombras del gobierno, pero no admitiría lo del FUT, que entonces habría que verificarlo. Pero sería absurdo que se plantee, entonces, una negociación en ese sentido. Yo no quisiera estar en las páginas de la historia, porque nosotros tenemos un capital acumulado. Usted recuerde que el Parlamento Laboral, en el año dos mil quince, logramos, por ejemplo, eliminar el contrato de plazo fijo que hacían abuso los empresarios, y los contratos son ahora contratos tipos, que pasados los tres meses tienen estabilidad. Pero que podrían volver, porque ya justamente hay un planteamiento del Ejecutivo, que no se va a llamar de plazo fijo, pero es igual a este. Pero están hablando, entonces, de que el contrato de emprendimiento sea de tres años, y por lo tanto, entonces, a los tres años les van a despedir, les van a votar a los trabajadores, y ya dejarían de ser contratos de carácter indefinido una vez superados los tres meses. Entonces, ¿quién quiere estar? En el buen sentido de la palabra, ¿quién querría estar entonces en una mesa de diálogo para eliminar esos derechos que han sido conquistas de muchísimos años? Estamos hablando de ciento treinta y tres años atrás, estamos hablando del siglo diecinueve, ¿eh? Entonces, nosotros demandaremos a la Corte Constitucional, como es normal, y además de nuestro derecho, y también a los organismos internacionales. Lo que hemos pedido al delegado permanente de las Naciones Unidas, es que sobre la base de los diálogos que se puedan establecer, debería haber la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo. Recuerde que la OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Así que estamos a la espera de que el el delegado de las Naciones Unidas que tiene permanencia acá en Quito, no comunique sobre el particular. Perfecto, perfecto. Queremos agradecer muchísimo al señor Jaime Arciñega, dirigente del Parlamento Laboral, quien ha señalado su no disposición a dialogar con el gobierno nacional, si es que se pretende poner en la plataforma de reformas estas que ya han sido señaladas. Muchísimas gracias, señor Arciñega. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias.